Hola queridos amigos de YouTube, se preguntan ¿es verdad esto de que tienes el Wii U? Si, este real, compre la consola el sábado en la mañana en una tienda que no voy a decir el nombre pero bueno, no pensé que lo iba a comprar jamás en esa tienda, pero bueno, resultó algo y lo compre en esa tienda bueno, pues aquí vamos a hacer el review al Wii U, no quise hacer el unboxing porque, bueno, estaba tan emocionado para jugar aunque después me ocurrió algo y tuve que formatear la puta consola y ahora estoy empezando todo de nuevo, pero no importa después de actualizar tanta mierda en el Wii U, ahora voy a hacer el video ya que la actualización me demoraba mucho pues bueno, la consola Wii U que compre es de 32 GB, si, super inferior de lo que traen las consolas de nueva generación como el Playstation 4 pero no importa, se parece bastante a una Nintendo Wii normal, pues bueno, en la estética si se parece en algo solo compárenlas un poco y se preguntan ¿por qué negra? porque, bueno, más calidad, ya estoy yo cambiando solo como Furebrelon bueno, aquí está la entrada de discos aunque no se ve muy bien desde esa perspectiva pero bueno, ahí está la entrada de discos que es como la del Wii ahí está el botón de sacar el disco que insertas en la consola y el botón de encendido el botón de sincronizar controles está afuera ya que era bastante estúpido ponerlo adentro y era bastante difícil aquí tenemos dos entradas USB y una SD para tarjetas SD, obviamente en los laterales de la consola tenemos nada, en este lado nada, acá tenemos dos ventilaciones y atrás la consola tiene dos puertos USB más, que serían cuatro en total un cable HDMI, una entrada de corriente, una entrada de sensores y la entrada audio-video normal de Wii por si no tienes televisión con HDMI como la que tengo en mi habitación pues bueno, la consola es más larga y un poquito más ancha que la Nintendo Wii normal esa consola salió seis años después del lanzamiento de Wii y Nintendo aportó mucho a esta consola, lo cual no terminó siendo ya que es un fracaso en ventas pero ha superado las ventas que Xbox One en Japón por lo menos es un avance el control de nuestro aparato parece una tablet pegada con muchos botones pues bueno, el control tiene dos sticks análogos, que este sería el L y este sería el R left y right, obviamente el D-pad, que es habitual a las consolas de Nintendo la captura NFC para Amiibos el logo de Wii U los dos altavoces, que son super pequeñitos pero son bastante fuertes como este y este de acá tenemos el botón Home que es para, obviamente, poner en pausa el juego o para hacer otras cosas en esas cosas, en el botón Home tenemos como el menú de Wii la carga de batería de nuestras baterías de, digo, de nuestros controles el manual digital de la consola la lista de amigos el Miiverse es como el Facebook del Wii U el Nintendo eShop, que es la tienda como el Wii Shop Channel el navegador de internet, que es, obviamente, para ver internet las notificaciones para ver las notificaciones que te envían Nintendo o juegos o cosas así y la gestión de descargas, que es donde tú revisas las descargas que haces en tu consola pues yo descargué Netflix, Crunchyroll y la actualización del Just Dance 4 acá tenemos una lucecita de la batería que es cuando la tienes así, cuando se está cargando y cuando la sacas y cuando está con poca batería, se alumbra la lucecita está el botón de TV Control esto sirve para apagar, encender o bajar el volumen de tu tele según lo que quieras tienes que sincronizarlo directamente con la consola cuando ya la compras por ejemplo, si yo quiero bajar el volumen o subir el volumen, aprieto esto y eso va a ir bajando el volumen con el control del Wii U esto es para cambiar de canal esto es para cambiar los números esto es para apagar la televisión lo que voy a probar yo ahora y ahí se apagó la televisión ahora mejor la prendo ahora ahí se está prendiendo sí, lógicamente consola Wii U y televisión Sony en el menú de nuestra ah, tenemos el micrófono que es como un un hoyito ahí que no se ve tenemos nuestra cámara que es eso que está allá arriba sí, esa es la cámara y tenemos obviamente nuestra pantalla del Wii U Gamepad que tiene el canal disco ahí los mí el canal de YouTube el canal de Wii para jugar los videojuegos de Wii en el Wii U Netflix el Mario Kart que vino con la consola otro juego que descargué que sería el Amiibo Tab la configuración de la consola el registro diario Hulu Plus control parental información sobre salud y seguridad el Wii U Shot el Crunchyroll para ver anime Amazing no, Amazon Instant Video porque dije Amazing, no importa y aquí arriba tenemos la información del usuario el cual mi apodo sería Reviews y mi identificador de Nintendo Network sería Reviews21 si quieren ser mis amigos en el Wii U el que tenga Wii U me puede agregar con Reviews21 y si quieren que yo los agregue pues déjalo en los comentarios ahí también puedes cambiar de usuario cambiar información de usuario cambiar mi contraseña y todo eso un Facebook de mierda también esto tiene varias pantallas esto por si descargas juegos o cosas así hasta puedes crear carpetas para juntar todo en uno pero me vale también puedes apretar esto ahí mismo o X para cambiar la pantalla desde la tele a cambiarlo todo aquí pues tenemos juegos recomendados y muchas personas que no sé qué coño están haciendo aquí ni los conozco y aquí te muestran juegos por ejemplo tenemos Splatoon Mario RPG Tokyo Mirror Stations Mario Sonic The Legend of Zelda Super Smash Bros Mighty No. 9 y cosas así pues bueno vamos a analizar cada cosa del Wii U ahora pues nos vamos a meter ahora directamente a la lista de amigos aunque no tengo ninguno que tenga Wii U porque si tengo amigos solo que tienen puto Playstation o puto Xbox pues aquí estoy yo con mi cara simpática de siempre y para añadir a usuarios en la lista de amigos tienes que apretar en registrar amigo y escribir el identificador si me quieres agregar obviamente tienes que escribir reviews 21 el Miiverse bueno yo en mi consola Wii U esto la formatee porque le puse el país Chile pero en Chile no puedes meterte a iShop y no puedes comprar ni una mierda así que por eso lo cambié a Canadá si ahora soy canadiense según el Wii U y aquí en Miiverse puedes ver esto a que juegos te puedes meter tu comunidad de favoritas mi comunidad favorita sería obviamente el Just Dance que está aquí y aquí tú puedes comentar cosas o hacer dibujos y está increíble otra cosa que se me olvidó decir del Gamepad es que aquí tiene el botón L el botón R ZL ZR aparte de una cuestión de volumen que te permite bajar y subir el volumen obviamente el puntero la entrada de audífonos y el cargador pero yo literalmente cargo mi control de Wii U con el soporte que se le conecta eso para cargar demonios aparte que tiene un lápiz para hacerlo mejor y no es un cierto pantalla con tu dedo asqueroso pues yo aquí voy a intentar hacer un dibujo bien simple vamos a ver si me resulta y se preguntan ¿es difícil hacer dibujos en el control de Wii U? pues no tanto yo voy a intentarlo ahora aunque técnicamente esto no es un dibujo pero bueno aún así vale el Miiverse te permite hablar con otra persona del mundo ver sus dibujos que han hecho ver lo que ellos comentan y bueno cosas así tengo una notificación que no tengo idea de que coño será ok me comentaron algo en un algo que escribí yo en un dibujo horrible de Splatoon que hice ok a dos personas les gustó mi dibujito ay gracias ok me siento especial Nintendo eShop no es los shop que se toman de cerveza no es eShop no bueno esto es como la tienda pues bueno te permiten jugar esta mierda oh no hay un té wow bueno bueno lo que está aquí es técnicamente lo mismo que está acá la Wii U tiene una calidad de 1080p aunque yo la tengo con 720 no más porque porque pues bueno aquí mejor lo apunto la tele más más gráfico tenemos aquí para colocar un código si tenemos un código como DLC es aquí trofeos y noticias aquí tenemos tu menú para agregar esto es para agregar esto dinero a tu cuenta de de Wii U para descargar DLC esas cosas así lo cual lo puedes comprar con tarjeta eShop directamente con tarjeta de crédito o no aquí es para buscar lo que tú estás buscando Dios santo vaya la redundancia y aquí escribe lo que está buscando por ejemplo yo voy a buscar em jose santo y aprieto aquí en si with this files porque está en inglés porque ya les dije puse la consola en que estoy en canadá y obviamente pone esto aquí y yo como entiendo ver mucho english bueno yo como tengo el jason 4 comprado y lo tengo aquí y lo aprieto aquí view download content y aquí puedo ver los DLC que puedo comprar en la consola pero como ven no tengo ningún puto punto y shop así que no puedo comprar ni putas y aquí se pueden ver las canciones DLC que puedo comprar pero no tengo dinero así que no puedo comprar nada el navegador de internet el navegador de internet es bastante básico y es mejor que el de playstation 3 y el de xbox ya que es más rápido y aquí bueno te ponen un telón de mierda pero aquí tú puedes escribir lo que quieras por ejemplo yo voy a escribir esto y me sale no es como la wii bueno ok porque sé que la wii no sale esto es porque porque me dijeron ok hay que buscar todo lo que tú quieras por ejemplo yo buscar facebook y me sale fucking facebook ni qué carajo estoy haciendo yo ahí ok que cresta ya y aquí está mi facebook y aquí sale una notificación que escribí ayer de que por fin compré el wii tengo notificaciones y todo eso es como estar en un fucking tablet notificaciones pues las notificaciones son obviamente las notificaciones que te llegan como en facebook pues aquí te van avisando que juegos van a salir para wii y después estar disponibles y cosas así pues aquí me llegaron tres un nuevo juego para nintendo sonic boom que nadie lo quiere kirby y disponible ahora no sé qué coño será ahora la gestión de descargas bueno creo que es obvio que carajo es la gestión de descargar no bueno lo novedoso de cómo descargar cosas en el wii u es que aquí tú puedes cargar algo y hacer otra cosa mientras se descarga no es como en otras consolas por ejemplo yo estuve por ejemplo descargando todo esto incluso actualizando cosas en el menú de wii u mientras miraba youtube dios es bastante bueno esto ya que no tienes que estar viendo cómo coño avanza la descarga pues también esto el botón home que tenemos aquí tiene una cosa como transparente y esto se alumbra de un color celeste cuando te llega una notificación o algo parecido también aquí tenemos la fecha ahora de la consola eso cual se configura el tiro aquí tenemos la configuración de la consola aquí configura solamente todo sobre tu consola el año donde coño estás y cosas así yo no he sincronizado todavía mis amigos pero lo haré prontamente aquí tenemos la conexión de internet la cual tengo transferir o copiar datos los datos al amigo y todo eso configuración de hora y todo y todo lo demás esto fue lo que usé ayer para formatar mi consola porque estupidez mía lo puse en chile y ahora lo tengo en canada pues ahora voy a responder las preguntas que me preguntaron ustedes adiós santo idiota mediante el wii u ayer en facebook con qué juego me vino la consola pues me vino con el mario cartocho mierda me vino con el mario cartocho un amigo de peach y el nintendo land los cuales si están geniales ahora tengo con qué jugar me gustó mucho el mario cartocho es bastante troll y genial el nintendo land también aunque el puto monita no para de hablar y eso es lo antipático del juego pues bueno cuánto te salió la consola no voy a decir el precio obviamente porque creo que saben cuánto coño cuesta un nintendo wii u no no idiotas bueno si quieren gameplays de algo como nintendo land o super mario cartocho pues me dicen obviamente y yo los haré party masters o cosas así porque mi mamá los va a hacer xd y así vamos a seguir con la consola pues los discos se insertan exactamente igual que en el nintendo wii se sacan los discos ahí y los insertas aquí por si acaso en mario cartocho hay uno instalado en la consola y aquí está el canal disco del demonio no sé si esto se puede cambiar o si se puede cambiar de lugar no es como en el wii ok y ahí apretas esto y ahí apretas comenzar y ahí se tiene que actualizar la puta cosa así que olvídense de que va a ser gameplays por el momento otra cosa las actualizaciones de la consola wii son un poco retardadas cuando son actualizaciones de videojuegos o cosas así ya que no sé por qué coño se retarda tanto pero por lo menos no es como el playstation 4 que demora horas esto demora de 10 a 15 minutos o media hora máximo pero no tanto miren por ejemplo yo pausé el video hace como 30 segundos y ya está casi terminando la actualización del jazan 4 esto es lo agradable del wii el video